No, no, no se acaba el ambiente, a partir de las 10 de la noche, compadre. A gente ya no quiere salir ni de la casa, porque anda mucha gente managrina, así. No, 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 no. Nos gustan mucho las de narcos. ¿Los de narco corridos? Sí, no, ni deopadlan, no más. No, ni deopadlan, no más. No, ni deopadlan, no más. Sí, y esas de las. ¿Los gustan? No, 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 no. No, yo no estuve tres años allí. Pero no aguanté, el calor me es por la niña. Mi mamá me sigue en el toma. No, me asusté a un restaurante y yo. Quiero ver... ...de... ...de... Papeles, señores. Ahí compañeros pueden ser. Ah, ¿sabes qué no la problema? Buenas tardes. 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 Cuéntenos. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡140s! y a toda la masa le gusta esto la masa le gusta chiquito un burro no está perfecto no está perfecto ¡Qué vale la pena! ¡Yo te lo regalé! ¡Que vale la pena! ¡90 pesos! ¡Ay, ya le hice un... ¡Elegite. ¡Ya le dejó el precio! ¡Elegite, ¡eléngite! y dice, pero no pagué con la tarjeta de crédito, porque pagué el tono. Pero yo no tengo más. ¿Qué pasó? Ah, es que está dura, a veces no puede, pero hace unos sacrificios. ¿Sabes qué hice yo? Porque este año me regalé mi foto. ¿Esto es solo para quién sea? Está atenta a su avión. ¿Sabes cuánto vale este avión en la realidad? No, vale un billón de dólares. ¿De veras? De veras, de veras, vale un billón de dólares. Dos veces en México, pero le caben como diez aviones de estos adentro. Es un superavión, para levantarse dura. Es una venda de carga. Es una venda de carga en la Hércules. Es un show en Los Ángeles de todos los aviones que tiene Estados Unidos. ¿Quiere pasar este año? ¿Quiere pasar este año? Toma. ¡No haga bola, no haga bola! Ya no tengo ya. No, te duérmete. No, te duérmete. Son del 99, 99 centavos, ¿sabes? Yo bien, ah, pero todo, no. Dos por uno. Pagué dos y yo, es uno. Oye, ¿quiere tomar el mismo? Poncho es el mío. Ah, ¿sí, sí guarde? Sí, lo mismo. Toma Joseph. Son todos los éxitos. ¡Ponelo Joseph! ¡Ponelo Joseph! ¡Joseph! 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 Un par de cincos. ¡Pasen! 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 ¡Qué alce las manos! ¡Qué alce las manos! ¡Ey ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Andale! ¡Dale la música! Y ya hay que... ¡Shh! ¡Volteamos! Oye, está su cabrón, mi hija ¡Pásalo! ¿Qué haces? ¿No quieres pegar? ¡Ay, es en amor! Gracias. ¿Qué te traigo? ¿Qué te traigo? ¡Oiga! ¡Lo recibo, lo recibo! ¡Lo recibo, lo recibo, lo recibo! ¡Lo recibo, lo recibo, lo recibo! ¡Te ayudo de mí! ¡Está dando a ti! ¡Mira, Ojo! ¿Dónde está el tuyo? ¡Ojo! ¡No es que hay que te prestar, ojo! ¡Tres! ¡No te traigo! ¡Mira, lo que está! ¡Tres! ¡Mira, lo recibo! ¡Mira, lo recibo! ¡No, ¿qué haces? ¡Mira, si no! ¡Ya, podemos borrar eso! ¡Mira, lo recibo! ¡Mira, lo recibo! ¡Mira, lo recibo! ¡Mira, lo recibo! ¡Pero aparte, esta cámara está hoy... ¿Es la cámara que yo le da? Sí, así es el micrófono directo. La bala de todo lo que sí ya tengo tiempo para acá. Y la bala de la mujer. A ver, a ver, a ver... Josep, hazme unos ojitos A ver, hazme unos ojitos Andrés Hazme unos ojitos Baila, amigo, baila 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 Cri Baila 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 Firmando Estamos filmando. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Para qué le hago? ¿Para qué la tienes? ¡Baila Josef, ándale! Esa traigo es trapeado porque sí se viene. ¿Mmm? Ya me mía sin sentir, ya la puedo tocar. Es finteres. Ya no controlan es finteres. Es un poco probado, Kedy. Vamos a hacer la competencia, Marcelo. No, ahí no cabe. Mira, si peca. Oye, si peca. A ver, ahí está. Déjame ir. ¿Se echaron dos de estas? Sí, de verdad que eran dos por uno. Eran tres. Ah, tres por una. Eran tres botellas, compadre. Uy, está riquísimo. El número es 20. ¿Cuál es? No, pero yo estoy bien, ¿ah? No estoy bien. Me gusta incluso. No, les quiero solo. Ya voy a la vocación de su vitamina de Altomar. Este se parece al que chocábamos el rato B. Hombre, ama, ¿es que ya lo llevo? No, ya es un rato de mi. No, no sino algo. No, pues eso suerte. Tomar cocura. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Voltea! ¡Voltea! ¿Qué? ¿Dónde se hace? Mira papá ya. Si volteas y me sentiste nada. ¡Este no! ¡Pero otra! ¡Gracias! Gracias, todo. ¡Voltea! ¡Aquí va al cumbia! ¿Este es el que si quieren? ¡No es el que si quieren! ¡Facán tornele! ¡No tienes cumbia, sus amigas! ¡Suscríbete! ¡No, los primeros! ¡Uno, valen! ¡No, valen! ¡Vas, me basta! ¡Un otro año! ¡Vas, balen! ¡Vas, balen! ¡Vas, balen! ¡Vas, balen! ¡Ven, pero! ¡Ven, salón! ¡Vas, balen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Van a jugar! ¿Cómo se da una vuelta? ¡Van a cumplir! ¡Van a cumplir! ¡Van a cumplir! ¡No! ¡Hay un hombre que se mueve y se da una vuelta! ¡Van a cumplir! ¡Van a cumplir! ¡Ven a cumplir! ¡Ven a cumplir! ¡Van a cumplir! ¡Hask me has cumplido! ¡Van a cumplir! ¡Así también! ¡Sí! ¡Claro, movimiento! ¡Quiero volver a buscar a un altar. ¡A gustar la cruz! ¡Librado, crouch! Como te voy a olvidar, como te voy a olvidar, si besando la cruz estás tú, si besando la cruz estás tú, te voy a olvidar, como te voy a olvidar, como te voy a olvidar. Cuanto amor con mi insulina, quítame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirumina. Me sube la bilirumina, me sube la bilirumina, te miro y no me mira, cuando te miro y no me mira, no lo quita la aspirina, es un amor que contamina, me sube la bilirumina, me sube la bilirumina, me sube la bilirumina, te miro y no me mira, cuando te miro y no me mira, no lo quita la aspirina, me sube la bilirumina, te miro y no me mira, cuando te miro y no me mira, cuando te miro y no me mira, ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Los papas les decían no cuantan! ¡Mapina! ¡Eso es 10 pesos! ¡Eso! ¡Ah, no traigo! ¡Eso es un gancho! ¡Es un gancho para que me dara! ¡No! ¡No! ¡Eso es verdadito verdad! ¡Eso es un gancho para que me guste! ¡Eso es un gancho para que me guste! ¡Que no les digan el gancho! ¡Ya me salen! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Caminendo! ¡Caminendo! ¡No te digas! ¡Ten ¡Caminendo! No se abra los ojos, no se aboga, no se atorga maldito ¡Hola! 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 Cuando fué a Puerto Rico estaba llena de chichones ¡Para que caso esta jugada son rumores son rumores! ¡Para que caso esta jugada son rumores son rumores! Y que un tipo aquí te vio anda al lugar... ¡Ya está adentro! ¡Para que caso esta jugada son rumores son rumores! ¡Mi casa este juguera se llevan pantalones! ¡Es un descanso de su parque! Bebe lamegna en la escuela ¡E 우�arten esta buena dimensión! Pero nos vemos en elias tu pat stab ¡Es un descanso de su parque! ¡Pues, puedes! ¡Pues, puedes! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Para qué quiere Cuba con esas emborrachas? ¿Para qué quiere Cuba con esas emborrachas? ¡Oto, oto, oto, oto ¡Masí, ¿no eres? ¡Miradlo, miradlo! ¿Qué le pidieron? ¡Decuelo! ¡Mira, mira, mira! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ya estuvo allá con la descomunidad madre sacamos tuyo y este fue la gente ahí entra y 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